La paranoia de Pablo I de Rusia De su amante Ana Y de como él la mudó Al amante Ana Lopushinka Junto con toda la familia Al palacio Y que un día lo mandó al Zarevich Es decir al hijo del zar A su hijo que se llamaba Alejandro A avisarle a su madre A María Fedorovna Que no debía interferir En ninguno de los deseos del zar Valle y dígale a su vieja Y dice que tal cosa Y el pibe no quiso ir Pablo le dio la viaba Y el hijo quedó medio resentido Tan resentido que finalmente colaboró Con los que lo mataron En una azonada Y dieron unos sediciosos Y le dijeron Contraviendo su consejo Y le piso acuerda Y le piso irme acá y abdique Y yo no abdico nada Y usted dijo mal hecho Y tuvo razón usted que lo mataron Dos o tres frases adelante Y lo mataron Por no haber adicado a tiempo Bueno hoy vamos a hablar De la locura De la paranoia de Pablo I Algunos cuentan Que cuando era chico Lo cuidaban tanto Que al final El tipo Se volvió Un poco medroso Cuando Catalina Dio a luz a Pablo Todavía gobernaba Como regente Lazarina Isabel No como regente Luego del ungimiento Del recién nacido Lazarina Lo encomendó A una comadrona Y lo hizo llevar A unos aposentos Allí Le pusieron unas nodrizas Y Lazarina Isabel No permitía Que la mamá Catalina Lo visitara No dejaban que lo visitara A la madre Para cuidarlo ¿Qué es eso? Ahí mal hecho Ya el pibe A mí me dijo Rolón Que uno cuando Las nodrizas De Lazarina No dejan que A uno lo visite la madre Y uno ya empieza una cosa Las nodrizas Temían que el chico Se le refriara Y entonces lo tenían Todo el tiempo Bajo mantas No abrían nunca La ventana Y el niño creció En habitaciones cálidas Aunque eso sí Gediondas Su salud fue precaria Y se tornó Proclive a los refrios Pero no solo los refrios Que en Rusia Son proverbiales Sino también A las indigestiones A las crisis nerviosas Después Dicen que era notablemente Miedoso Y ante el menor ruido Corría inmediatamente A esconderse El tipo Bueno Estos miedos Los sostuvo siempre Profundizados Por ciertas circunstancias Como por ejemplo Que su padre Fuera asesinado Por su madre Lo cual Según me dijo Rolón Es todavía peor Que lo de las nodrizas Cuando Pablo llegó a ser Zar Se repitieron Algunas órdenes Que eran Producto de sus miedos Por ejemplo Poco después De su coronación Habíamos dicho Que había poca gente En la coronación Sí Que muchos lo saludaban Dos veces Sí Lo saludaban dos veces Para hacerle creer Que había más Después de eso Visitó la ciudad Pavlovsk En un momento Sonaron Una Una trompeta Y él creyó Que las trompetas Habían tocado Una alerta E imaginó Que se estaba Desarrollando Un golpe En su contra Claro ¿Qué es lo que piensa Uno cuando escucha Una trompeta así? O el rotativo del aire O un golpe En nuestra contra Bueno Al ver unos destacamentos De soldados En el camino El ser quedó Convencido De que los conspiradores Habían desencadenado Una rebelión Entonces se escondió En sus aposentos Pero al rato Se sorprendió De la calma Que había Que no era propia De una rebelión Ordenó una investigación Entre los soldados Y al rato Se le informó Que el disturbio Había sido provocado Por el trompetista De la guardia Que estaba estudiando Su instrumento Claro Hay que practicar Claro ¿Pero por qué no le avisaron? Usted por ejemplo Cuando practica ¿Hay algún vecino ruso? No Que cree que se viva Se viene el comunismo Yo al mediodía Toco Ay al mediodía Que no pueden Estallar rebeliones Sí Podría ser Bueno Pablo Pero emitió Entonces un decreto Que ordenaba A los habitantes De Pavlovsk Abstenerse de gritos Silbidos Conversaciones Vanas Y música Al menos Durante la estadía De estar En dicha ciudad Aterrado 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 Por los planes Que pudiera haber En contra De su trono Pablo Creyó prudente Acercarse A la población Para que Le contaran Todo aquello Que pudieran Saber Entonces inventó Una especie De buzón En el que Todo ciudadano Podía depositar Mensajes Que llegaban Directamente a él Había como una grieta En el muro Del palacio A modo de buzón Todas las mañanas Antes de la reunión Con sus ministros Leía todos los mensajes La mayoría Eran quejas anónimas Que hablaban De robos De animales Disputas Entre vecinos Súplicas De favores O a veces Mensajes injuriosos Que se yo Entonces Pablo Se arrepintió De aquel buzón Y lo cerró Y tuvo más miedo Todavía Creyó que si Disciplinaba Al ejército Podría prevenir Levantamientos En su contra Obligó A que las tropas Llevaran unos sombreros Tricornios Y desmesurados ¿No? Una cosa Muy grande Hizo que Los soldados Se peinaran Con Con bucles Y trenzas Enlazadas Los hacía levantar A medianoche Para peinarse Y ataviarse Los oficiales Que no obtenían De sus hombres Una conducta intachable Eran amonestados E incluso insultados Por sus superiores Si un soldado Se equivocaba De paso Durante una revista El ser Lo sacaba De la fila Y le escribía Con tiza En la espalda La cantidad De bastonazos Que había merecido Los castigos Con bastón Con látigo E incluso La deportación Liza y llana Por conducta Inadecuada Era muy corriente Los oficiales Los oficiales Adquirieron El hábito De llevar Durante los desfiles Dinero Por eso Y los deportaban Repentinamente Lo mandaban a Siberia Y por lo menos Tenían plata Pablo asistía Todos los días A los desfiles De la guardia Durante el invierno Se lo veía rodeado De sus sedes Carnes Siempre dando Unos saltitos Para calentarse Porque se negaba A ponerse abrigo De piel Debe ser Porque Le recordaba La piel Aquel calor Nefasto En que lo tenían Encerrado Las nodrizas Parece que agitaba El bastón Para marcar El ritmo Y sentía Un maníaco Placer En anunciar Después del desfile Los castigos Y promociones De si digas Pablo también Tuvo idea De disciplinar A sus súbditos Civiles Estaba muy Preocupado Por lo sucedido En Francia Y publicó Una serie De ordenanzas Que obligaban Al uso De peluca De coleta Empolvada Lo que había sucedido En Francia En la revolución Francesa Estamos en el año Los últimos años Del siglo Dieciocho Ya que Este muchacho Pablo murió Creo en En 1801 Bien Entonces obligaba A la población A usar pelucas Empolvadas Tal como los nobles Que habían sido Exonerados De su posición Privilegiada En Francia Con peluca Y todos También imponía Calzado con hebilla En fin Como los petiteros Usamos Asfalto con hebilla Medias amarillas Del petit café Bueno La policía Te detenía En plena calle Y te sacaba La ropa No permitida Como la taquerí Bueno Algunos Que no vestían Adecuadamente Volvían a su casa Desnudos La corrección Y la indumentaria Iba acompañada De reglas estrictas En cuanto a las Demostraciones De respeto Hacia el zar Cuando un paseante Veía a un miembro De la familia imperial Debía bajarse De su carro Inmediatamente En caso de que El ciudadano Olvidara detenerse Le confiscaban El carro En los teatros También hubo Nuevas reglas Parece que Durante una representación Pablo se enojó mucho Porque los espectadores Habían tenido la audacia De aplaudir Sin que le hubiera Dado la señal Entonces prometió Pena de calabozo Al que precediera Al zar En un aplauso Si él no aplaudía Primero Nadie aplaudía Esta disciplina Feroz En todos los ámbitos No consiguió Que Pablo Estuviera a salvo Del descontento De algunos Como bien sabemos El zar Se dormía A las 8 de la noche Y había ordenado Que toda Rusia Se durmiera a esa hora Bien hecho Pero algunos No le hacían caso Y empleaban Las horas de sueño Para conjurar Y así fue Como una madrugada Del 11 de marzo Del 1801 Pablo fue asesinado En las circunstancias Que contamos Del otro día Y sí Trataron de hacerle Firmar la abdicación Y ante la negativa Lo ahorcaron Todo con el beneplácito De su hijo Alejandro Quien lo tenía Entre ceja y ceja Por las viabas Que le había dado Cuando chico Bueno Qué peligro Un miedoso Con poder ¿No? Sí Bueno La paranoia Conduce el terror Vamos a Y yo no es que Quiera Reivindicar el psicoanálisis Pero se ve claramente Que una niñez Como la que tuvo Como después Desarrolló En un enfermo mental Efectivamente Cuando uno tiene Una niñez Donde las nodrizas Lo arropan demasiado Inevitablemente Deviene En un ser de Rusia Crudelísimo Como bien sabemos Todos Pero si uno Comprende Los que somos psicoanalistas ¿Qué? Si uno llega a comprender Que es un ser de Rusia Exactamente Si uno se analiza Durante 20 años Y comprende Que después de todo Las nodrizas Tenían Tenían frío Entonces ya se cura Inmediatamente se cura Y no es Ni ser de Rusia Ni cruel Ni en rigor De verdad Nada Lo tuvieron Somos solo angustia Y nada más Bien Hemos dedicado esto Al trompetista Que estaba ensayando Una pavada Pero con el zar paranoico Como estaba Pudo haber precipitado Una contrarrevolución Un baño de sangre Destinado a prevenirnos Por ulteriores revueltas Muy bien Hemos llegado a la discoteca Le hablamos de Pablo I El tipo Desde la puerta Me dijo Pablo I Tome Tome El disco Que se llama Pablo Ah bueno Más parecido Esto ya no es una metáfora Pero es otro Pablo O es este Pablo I Quien vio un Pablo Los vio todos ¿Qué quiere? Que haya un tango Para cada Pablo Y para cada Pedro Maledicentes amigos Me han dicho Que este Pablo Era Pablo Podestá Y no Pablo I De Rusia Bueno Vamos a escuchar Con atención Vamos a escuchar Con atención Con mucha atención Dado que carece De letra Así que La atención Deberá destinarse A percibir algo Que no se No se oye Gracias 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 Gracias